Música Bueno, acá tenemos sierra ahumada, tenemos cochayullo en polvo, que puede servir como cereales, para las masas, tenemos unte o lunfo, que es exactamente lo mismo, tenemos picado, tenemos entero, tenemos cochayullo así como cocido para llegar y preparar, tenemos luche, tenemos mermelada con cochayullo, tenemos muchas variedades de cosas, y que más nos queda, nos está quedando conserva en cochayullo igual. Acá tienes, por ejemplo, el cochayullo este, este sirve para los niños, que hay muchos niños que de repente no les gustan las algas, no les gustan los pescados y cosas por el estilo, sirve como para cereales, tiene mucha proteína, tiene mucho omega 3, el pescado por lo menos, ahumado, que muchas veces lo hacemos tontito a los chiquillos, que le decimos que es pollito, desmenuzadito pasa como pollito. Música Para lanzarlo aquí, porque como fui invitada con el presidente de la federación, y eso, bueno, a emprenderme, a hacer mi emprendimiento acá a Cazorno. Tenemos el cochayullo, es que es una alga, la hago con miel, y granola, y chía, que es un cereal hecho para los niños porque es natural, no tiene nada de colorante. Y mis galletas tienen los mismos productos, hechos con miel, con chía y sin colorante, nada de que haga mal a los niños. Tengo la mermelada, tengo de naranja, de manzana y de durazno. También son naturales, no tienen químicos, nada. Todos dicen que el cochayullo es incomible, yo digo que no, porque he hecho mucho producto y ha sido adaptado a ser estable. Sobre todo en el verano, yo vendí mucho, muchas mermeladas, mucho cereal y muchas cositas de las que hago. Y llegué a lograr lo que quiero, que sea conocida por el cochayullo y que le guste, especialmente que le guste a la gente. Y especialmente se reconocía decir, yo hago este producto, porque vengo de muy lejos y sí lo hago. Y me encanta hacer este producto. Lo que nosotros somos es un acuario de agua dulce, el único de agua dulce de nuestro país, el más grande de Latinoamérica también. Nuestro acuario principal cuenta con 168 mil litros de agua. Lo que nosotros mostramos es el ciclo completo de vida de los salmonidos en distintas etapas. Y distintas variedades también de especies de salmonidos que encontramos específicamente en el sur de nuestro país. Además de eso, contamos con una granja educativa que también pueden interactuar con los niños, porque nosotros además trabajamos con colegios, además de los turistas. y así lo que tenemos que ver en el sur de nuestro país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.